José Antonio Mena, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, acompañado por Juan Luis Villalón, delegado de RSU, y por Jesús Gutiérrez, gerente de Ecovidrio, ha presentado la campaña Recicla Vidrio por Ellas, que se va a celebrar con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Para José Antonio Mena es importante que una institución como la Mancomunidad apoye este tipo de campañas, ya que gracias a la amolización de los ciudadanos para reciclar envases de vidrio, logramos contribuir con una causa solidaria, sumar esfuerzos frente al cáncer de mama. Así, desde hoy y durante las próximas semanas, 10 iglús rosas estarán ubicados en 10 localidades de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Muy buenas tardes. Hoy volvemos a presentar la campaña Recicla por Ellas, que presenta Ecovidrio. La idea es colocar estos 10 contenedores de vidrio en los 10 municipios que integran la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Y la campaña consistirá también en la venta de estos mini contenedores y lo que se recaude con ellos irán destinados a la Fundación Sandra Ibarra para la investigación contra el cáncer de mamas. Y bueno, pues esperemos que esta campaña va a estar vigente durante un mes, exactamente, Juan Luis. Y bueno, pues desde la Mancomunidad, bueno, pues el apoyar esta iniciativa es fundamental para nosotros y estamos encantados de poder colaborar en esta labor tan importante para la investigación del cáncer de mamas. Os dejo con Juan Luis, que es el que trabaja en su delegación. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, un año más nos complace el presentar esta campaña. Como decía el presidente, este año se extiende al conjunto de los municipios de la Costa del Sol Occidental. El pasado año se lleva a cabo solo en dos municipios. Y este año, gracias a la predisposición de Ecovidrio y al trabajo que venimos realizando conjuntamente de Mancomunidad, pues hemos tenido la posibilidad de trasladarlo al conjunto de los municipios de la Costa del Sol. Es muy importante no la presentación, sino todo lo que se produzca a partir de hoy. Desde Ecovidrio destinan una parte íntegra a la Fundación Sandra Ibarra, que lleva a cabo la investigación para el cáncer de mamas. Y lo que pretendemos es que, además del reciclado que es tan importante, y más en la Costa del Sol, que como cada año estamos a la cabeza del reciclado de toda Andalucía, es muy importante que individualmente participemos en esta campaña. ¿Cómo podemos participar? Accediendo a la página www.miniglou.es y podamos adquirir uno de estos iglou que traemos aquí como muestra para que vaya destinado íntegramente, además del importe ya mencionado, a la investigación a través de la Fundación Sandra Ibarra. Recordar y destacar que el próximo 19 es el Día Internacional del Cáncer de Mamas. Vamos a tener una semana repleta de actividades en colaboración con distintos colectivos con el objetivo de concienciar, pero también de hacer valer o de poner en el centro de la mesa la importancia de la investigación en tiempos en los que estamos, que a pesar de la situación sanitaria que tenemos, hay que seguir apostando por las demás enfermedades que de una forma u otra no pueden quedar atrás, no pueden quedar paralizadas y debemos de dar respuesta a ello por parte de la Administración. Bueno, pues lo primero, por supuesto, agradecer a la Mancomunidad, municipio de la Costa del Sol occidental, la colaboración que siempre tiene con nosotros en este sentido y en cualquier otro. Hoy realmente presentamos una campaña que habla de solidaridad y no solo de reciclaje, aunque ambas cosas yo creo que van de algún modo unidas y es lo que pretendemos también nosotros con este tipo de campaña. Saber que, bueno, son ya cinco años realizando Recicla por Ellas, este año ya vamos a 140 ciudades en España, más de 370 contenedores puestos en calle y, por supuesto, no podíamos faltar aquí, porque, como bien decía Juan Luis, el delegado, la Mancomunidad es un referente dentro de Andalucía y no solo en reciclado, que lo es, va a la cabeza, sino también en solidaridad y acompañamiento en todo este tipo de campañas. Así que nada, ya han explicado ellos la manera en que funciona la campaña. Los miniclúes están diseñados por Agatha Ruiz de la Prada, que también desde siempre colabora con nosotros y de lo cual estamos muy orgullosos y muy contentos. Y este año, además, los mensajes que vienen en los contenedores, si os fijáis, lo que vienen a mostrar es un poco de la prevención, la prevención es muy importante para testar a tiempo estos casos de cáncer de mama. Entonces, que las mujeres en este caso tienen que tener mucho cuidado y estar constantemente con las exploraciones, si os fijáis bien, ahí son las manos y todo, para poder identificarlo a tiempo porque es un cáncer que, gracias a Dios, tiene un alto índice de cura. Entonces, bueno, no me enrollo más, gracias a todos y cualquier pregunta.